Infarto Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal don Javier? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, quiero que me haga un favorcito Fíjese que se murió mi perro y quiero ver si se lo puede usted llevar No, no puedo A mí no me dejan hacer eso Usted tiene que enterrar, quemarlo O tirarlo No, yo no tengo tiempo para eso, lléveselo a usted, no sea malito No, de veras, ¿dónde lo voy a tirar? No, no puedo No, es que yo lo tiro al camión Y no me van a dejar Le damos una lana No, no puedo Mire, le vamos a dar mil pesos Ándale A ver, ¿dónde sale el imán? Aquí, luego, luego A ver, vamos Mire, es ese Uy, está re grandote Pues sí, era un San Bernardo ¿Qué onda don? Ya vino Chano Hola, ¿qué tal? A ver si puedo levantarlo yo solo Uy, está re pesado No se preocupe, yo le ayudo Para echarlo a cabezo No, no quiero un perro No, no, ¿sabe qué? Yo no le entro a eso Tranquilo, brother, tranquilo Ni modo Te diste cuenta, ahora nos tienes que ayudar No, no, no Yo no quiero Nada más Usted debe echar la culpa Pues no es de que quieras o no Ahora lo haces o te mete un plomazo No manches Todavía está vivo Te dije que le reventaran la Claro que sí Pero, ¿ahora qué ¿ahora qué vamos a hacer? Déjenme ahí, por favor Cállate Lo levantamos ¿Quién podrá venir ahorita? No sé Hay que hacer No sé, hay que ver quién es Se supone que tú y yo no estamos aquí No nos pueden ver la jeta Pues que vaya este No, no, yo no Órale Lo despacho es rapidito No lo vayas a Porque si la Te mete un plomazo ¿Entendiste? Órale Órale Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Disculpe, ¿se encontrará al señor Francisco O el señor Federico? No, no están, joven Oiga, ¿no sabes si van a tardar? Es que les traigo este paquete Y se los tengo que entregar No, no sé Eh, ¿se los puedo dejar con usted? No, joven Venga otro día Oiga, se me olvidó dejarle mi tarjeta Para que se la dé al señor Francisco Y me llame cuando Cuando ya llegue Para que venga yo a entregarle el paquete ¿Sí? Órale ¿Está bien? Sí Órale, gracias Te hiciste muy bien Espera, vente pa' acá Porque te tengo otro encargo Te se dije para que no puedas Rejaceas parte de esto Tú lo vas a matar No, por favor, joven Yo no puedo hacer eso Órale Le juro que hago lo que quiera Pero no me pida eso Ve por el cuchillo No puedo matar a nadie Órale Mátalo Yo nunca he matado a nadie Lo mató Sí Lo mató Y ahora te lo vas a llevar No, no Yo no quiero ¿Te lo llevas o te llevo? Tengo, por favor Tengo un día Órale Y nomás se te ocurre rajar o algo Sé donde vives Donde encontrarte Órale Déjeme ir, por favor ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Eh? Estás en infarto